Ya no me mandes mensajes y déjame estar llamando Ya te dije mil veces, solo me estás molestando Y eso que una vez te quise y hoy no más me estás chinando El amor que un día te di siempre fue un amor sincero Y ahora me quiere esforzar Y pues yo, yo ya no quiero Todo lo que empieza acaba y lo mío ya terminó Y hoy por ti no siento nada Y hoy por ti no siento nada La tortilla se volvió Y eso que una vez te quise y hoy no más me estás chinando El amor que un día te di siempre fue un amor sincero Y ahora me quiere esforzar Y pues yo, yo ya no quiero Ya no me mandes mensajes y déjame estar llamando Ya te dije mil veces, solo me estás molestando Y eso que una vez te quise y hoy no más me estás chinando El amor que un día te di siempre fue un amor sincero Y ahora me quiere esforzar Y pues yo, yo ya no quiero Todo lo que empieza acaba y lo mío ya terminó Y hoy por ti no siento nada Y hoy por ti no siento nada La tortilla se volvió Y eso que una vez te quise y hoy no más me estás chinando El amor que un día te di siempre fue un amor sincero Y ahora me quiere esforzar Y pues yo, yo ya no quiero